Bueno, un cordial saludo a la comunidad, en especial a la que hace uso de los servicios de nuestro hospital Manuela Beltrán. La idea hoy es resaltar el uso del tapabocas, si bien en los últimos días han salido resoluciones en donde nos exonera la utilización de tapabocas en sitios abiertos, despejados, es para nosotros como hospital resaltar la importancia del uso dentro de la institución, teniendo en cuenta la exposición a la cual estamos, tanto el personal asistencial, el personal administrativo y ustedes como usuarios. Valiéndose de esto de que el COVID no ha desaparecido, si bien las cifras hablan de una mejoría importante, de una disminución del número de casos, de una disminución de muertes y estancias hospitalarias, esta enfermedad sigue estando entre nosotros y se va a convertir en una enfermedad endémica, o sea, propia de nuestra región. Por eso la importancia del uso de tapabocas en nuestro hospital, para evitar la presencia de este tipo de infecciones y evitar la propagación de la misma. Asimismo en los lugares en donde estemos, en nuestros hogares, colegios o por los sitios de trabajo, si tenemos síntomas respiratorios es de vital importancia la utilización del tapabocas y no solamente por el COVID. La influencia y el resto de enfermedades respiratorias agudas nos pueden afectar y de cierta forma generar patologías, incapacidades, morbilidad y en algunos casos que no se quiere mortalidad por este tipo de infecciones que se pueden prevenir. Es decir, con los tres ítems de siempre, el uso del tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento social. Entonces la invitación desde el personal asistencial y administrativo de la ESE es cuidarnos con el uso del tapabocas dentro de la institución y por fuera de ella en caso de que tengamos síntomas, valiéndonos principalmente de que la vacunación ha generado una disminución importante en todas las estadísticas que afectan la salud de nuestra población. Así que a utilizar el tapabocas, tenerlo siempre con nosotros y utilizar las tres medidas, lavado de manos, distanciamiento social y el tapabocas.